Me apodan Ejecutor, soy el que cobra las cuentas, soy el que levanta lacras, el que cabeza revienta, con un comando de muerte aseguramos la empresa. El abogado del diablo, verdugo de traicioneros, bajadores y madrinas, que le sirven al gobierno, con un empujo ahí en la sierra, y me gradué con un cuerno. Nacido ahí en Sinaloa, donde se aprende a matar, traigo sangre de combate, y la orden de ejecutar, como una tierra salvaje, el terreno hay que cuidar. Y tiro arriba mi copa. Super negra y diamantada, en ella mis iniciales, blindadas mis camionetas, del gobierno credenciales, Y un santuditas me cuida, y me limpia de los males. Bonito suena la banda, cuando me pongo a tomar, no apago mis celulares, por si algo llega a pasar, ganas del dieciocho, con mis amigos brindar. Nacido ahí en Sinaloa, donde se aprende a matar, traigo sangre de combate, y la orden de ejecutar, como una tierra salvaje, el terreno hay que cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!